Una calle de carretera que ni siquiera sabemos qué onda porque el GPS quedó sin señal Sabemos que no se ve nada pero justo en este momento acabamos de atravesar la divisa Esto es una yaca, una fruta que yo solamente había visto aquí en Brasil ¿Y ustedes? Sí Así fue como quedó el neumático, fíjense Comenzamos un nuevo día espectacular, está soleado, está calientito De verdad que la primavera nos ha traído un buen clima pero también unas alergias terribles No sé si a ustedes les pasa pero a mí de verdad que apenas hace 22 de septiembre Primer día de la primavera, primera alergia Y lo peor es que se pone súper súper intensa Tengo que tomar mucho antialérgico, algunos ya no me hacen efecto Entonces algunos ya no me hacen efecto Por eso ando siempre con la nariz irritada, ni siquiera he podido cortar los bigotes, nada porque se me grita Bueno, vamos saliendo de bucios rumbo al nordeste Antes de salir de bucio hicimos una parada acá en Yerivá porque vimos una panadería Que nos acordamos cuando vinimos la vez pasada Que probamos unos salgados, son unos pastelitos y eran muy muy buenos Ahora compramos unos así que vamos a ver si todavía conservan la calidad El hecho es que cuestan 6 reales, son bastante grandes y están a buen precio por el tamaño Estamos pasando por una ciudad que se llama Macaé Acá hicimos una parada en la lavandería Lavó porque queríamos aprovechar de lavar la ropa antes de continuar la ruta Pero resulta que funciona diferente a la que hemos estado utilizando en otras ciudades Pues acá tiene una persona que hace el servicio y estaba muy lleno Habían como 10 cestas de ropa antes que nosotros Así que bueno, vimos en el GPS que la próxima lavandería de esta franquicia se encuentra en la ciudad de Victoria Para llegar a Victoria tenemos 325 kilómetros y el GPS nos indicaba dos rutas Una es por la BR-101 que es la ruta principal y hay que pagar viajes Y la otra ruta es por la RJ-178 que es una ruta alterna Nosotros siempre decidimos elegir las alternas porque son mucho más lindos, mucho más rurales, hay más vegetación Así que por acá nos vinimos, a pesar de que es un poco más de tiempo Nos decía como 36 minutos más, los kilómetros es casi lo mismo Así que por acá vamos y la ruta está muy muy linda Además que yo creo que la próxima parada va a ser para comprar marmita Porque Jorge anda desesperado con hambre Listo señores, se encontró su marmita Marmitex o mejor conocida en este estado como Kenchiñas Aquí ya cambió, Andrés está por allá adentro preparando, sirviendo Hicimos otra parada en la ruta pero esta vez para ducharnos Conseguimos un punto en aiverlander que indicaba que había ducha acá en una estación de servicio Nos bajamos a verla y está buena, así que vamos a aprovechar antes de continuar Porque el calor está fuerte fuerte La estación de servicio se llama Oasis y está en la BR-101 Ah, por cierto, para que la ducha sea gratuita nos dice el chico que tenemos que abastecer Y así nos podemos bañar todos Ahora vamos entrando a una ciudad que se llama Campos Dos Goitacazes Y lo primero que nos encontramos es este tremendo atacadista La ducha estuvo maravillosa, a pesar de que el desagüe estaba como un poco tapado Y el baño se inundó un poco Lo disfruté muchísimo porque salía mucha, mucha agua Ahora continuamos la ruta y queremos llegar hoy a Guaraparí Victoria todavía nos queda un poco lejos Son ya las 4 de la tarde, así que posiblemente nos va a agarrar noche Entonces, bueno, vamos a tratar de buscar un punto en Iberlander, ahí en Guaraparí Además estábamos viendo fotos por internet y se ve muy linda esa ciudad Hicimos otra parada, ¿para qué? No, me lo pelé Ahí está Nelson Miren esta mata de mango, a orilla de la carretera Acá está Patagón, acá está la mata Me trajo recuerdos de Chiloé, cuando andábamos buscando manzana Ese video se lo vamos a dejar por acá, fue súper entretenido Porque siempre buscábamos manzana, estaban así al costado de la carretera Vamos a hacerlo con vinagre, sal y... Adobo Y adobo, exactamente, vamos ¿Y a ustedes les gusta el mango verde con sal, comino o adobo y vinagre? El GPS nos mandó por una ruta súper rural Y pues resulta que Jorge empezó a preguntarle a un local Si esta ruta salía a la principal Y terminó pidiéndole mango, ¿qué les parece? Por Dios, miren cómo viene Te pasaste Guarda Porque, 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 pues paso por aquí, no paro aquí para hacer un papo aquí Ah, puede ser Puede ser Valeu, amigo, obrigado Valeu, buenas tardes A ver qué te pasa Ah, que estos mango estaban muchísimo más grandes, era una cuestión como así Y dije, nada, vamos a comer más con sal, pero unos grandes Y el señor súper buena onda, nos está dando las indicaciones en esto, porque venimos de una calle de carretera que ni siquiera sabemos qué onda Porque el GPS quedó sin señal, pero gente buena, gente muy buena Ahora quedaste todo lleno de... Sí, sí, todo algo bonito Y miren la ruta Súper rural Pero maravillosa Sí, muy lindo Y ya estamos a pocos metros para salir a la principal Por eso nos va a pedir un mango y miren con todos los caballeros Qué chistoso Ahora vamos cargados de mango Para entretenernos en la ruta Sabemos que no se ve nada Pero justo en este momento Acabamos de atravesar la divisa Que separa el estado de Río de Janeiro Y llegamos a Espíritu Santo Ayer no pudimos llegar a Guaraparí porque se nos hizo muy tarde Veníamos por una ruta interior y la verdad que era súper oscura Así que decidimos parar y ahora les vamos a mostrar nuestro patio de hoy Acá fue donde dormimos y fíjense Estamos al lado de un montón de vehículos Parece que son como de un taller que está al lado Son carros que no los mueven mucho Y están dentro de una estación de servicio No es el patio más lindo pero la verdad es que anoche estábamos súper cansados Considerando que nos paramos a las 6 de la mañana Ya a las 7 estábamos en ruta Así que lo único que queríamos era descansar Preguntamos acá en la estación de servicio Nos dijeron que cerraban a las 9 de la noche Pero que quedaba una persona de seguridad Así que no había ningún problema Y bueno, de verdad que sí, dormimos súper cómodos Ahora nos estamos preparando para continuar la ruta Queremos llegar a Victoria Ahora estamos esperando a los chicos de Adós Polo Que están haciendo cambio de aceite Pero ahí está Cristal ¿Cómo van? Casi terminando Y ahora es experta haciéndole cambio de aceite a la comida Último litro ya Y bueno, efectivamente dormimos al lado de un taller mecánico Fíjense, ahí está En una estación de servicio Ayer fuimos nosotros los encargados de planificar la ruta Hasta llegar acá Hoy le toca a los chicos de Dos Polos Guiarnos hasta Victoria Por cierto, la ciudad donde nos encontramos actualmente Y donde hicimos noche se llama Marataises Así que es desde acá donde vamos saliendo rumbo a Victoria Sabemos que en la ruta hacia Victoria Hay muchas playas para conocer Pero lamentablemente el tiempo de turista Que tenemos en Brasil ya lo hemos dicho muchas veces Y voy a hacer énfasis en esto Porque nos escriben muchos diciéndonos Que tenemos que parar más tiempo Que tenemos que disfrutar más de los lugares Y ya lo dijimos incluso en portugués La verdad se dificulta Porque solamente tenemos 180 días de turista Para estar en Brasil Y nosotros queremos llegar hasta el norte Queremos llegar a Belén de Pará Y no podemos demorarnos tanto en llegar hasta ahí Porque si no nos pega una multa De igual forma hay una manera Parece que existe Para tener una visa y quedarnos más tiempo Lo vamos a intentar para estar por lo menos un año Pero en caso de que no se pueda Estamos apresurándonos para llegar al nordeste Porque hay muchas cosas hermosas que conocer En esa parte de Brasil Vamos pasando por una zona de producción de piña Ayer en la ruta vimos en todas partes Que vendían y muy barata Había un lugar que vendían 7 piñas por 10 reales O sea eso es más o menos 2 dólares Demasiado barato Nos encantaría haber comprado Pero estamos viajando a un motorhome Esa es una de las desventajas Y además que nuestra nevera actualmente No la tenemos prendida Qué linda ruta Mucha agricultura Ganadería Puro campo Y de fondo se ven dos montañas súper raras ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nos paramos en plena autopista En la BR101 Porque vimos un árbol de yaca Así que vamos a ver si podemos agarrar algo en eso Porque ayer lloví pero estaban chiquitas así Dale vuelta creo Esto es una llaca Una fruta que yo solamente había visto aquí en Brasil ¿Y ustedes? Sí Esta es original del sudeste de Asia Pero no sé en qué momento la incorporaron aquí a Brasil Y ahora no se da mucho tiempo Fíjense en este tremendo árbol Y está lleno Pero parece que está muy verde Sí, acá está muy verde Ahí va Jorge con su yaca No te cargas mi amor Parece que pesa ¿no? Sí Es enorme Es enorme Y le calculo 3, 4 kilos Y está pequeña Porque esas crecen así O sea, de grado Mucho más grande Hay que por buscar en internet decir cuánto se deja para que se madure o qué ¿Cómo es la clase? Ya vieron la yaca Para todas aquellas personas que viven acá en Brasil y que saben acerca de esta fruta ¿Cuánto tiempo consideran que hay que dejarla madurar de acuerdo al estado en que la agarramos ahora? Continuamos la ruta por la BR-101 Y a pesar de que es autopista y hay full tránsito Nos parece que es muy linda Tiene demasiada vegetación Muchas montañas Nos está gustando Tuvimos que hacer una parada de emergencia Porque a los chicos de A2 Polos que están por allá Se les estalló un neumático Ahí está Dándole para sacarlo Vamos Vamos que se puede Hay que seguir ¿Por qué cuando viajas? Problemas de la ruta Problemas de la ruta Hay que tomárselo con calma Tal vez hasta nos preparamos unos mates para esperar esta reparación Y seguimos rumbo a Vitoria Parece que está muy duro Así que Jorge lo va a intentar también ¿Puede? Ah, sí Sí, se puede Vamos Jorge Vamos Vamos La polla buena Eso ¿Cuál era el otro? El del lado El del lado El de arriba El de arriba El otro de arriba Ahora es el turno de Nelson Dale Que si se puede ¡Uuuuh! Fayo ¿Te diste? No Y aquí Y abajo Y abajo No llegaste ahí No, no, no No, no, no No, no, no Se espeló la llave Se espeló la llave Se espeló la llave, mira Se espeló la llave, mira Se salió un chichuco Au Fue la canilla, mira Uy, uy, uy ¿Duele ya? Peló la llave Se espeló la llave Sí, porque peló la llave Y me dio Pero lo aflojamos todos Mientras tanto que sacan el neumático Lugo buscó sombra debajo de la combi Notes el calor que hace Jorge se está colocando un poco de mentol Allí en el cuerpo Para que desinflame ¿Te duele, mi amor? Sí, me dio justo en el hueso Y esa parte siempre duele En serio Admiro demasiado a los futbolistas Que se la pasan recibiendo patas En esa parte de las piernas No, en serio Está rudo Ah, pero no pasa nada Justo en la canillita Sí No pasa nada Soy muy flaco Yo no tengo nada de pie Prácticamente Un cosito así Soy muy flaquito No pasa nada Esto fue lo que se colocó Se llama Vaporo ¿Alguien lo ha utilizado? ¿Qué consideran ustedes Que es lo mejor para un golpe? ¿Qué es lo mejor para un golpe? Bueno Un peluche Debería ser súper mega fácil Debería ser súper fácil Es fácil Cuando no tienes la herramienta La cagaste O cuando tienes tres herramientas Que no funcionan Así fue como quedó el neumático Fíjense Jorge le había prestado A nuestro gato A los chicos Pero resultó Que era muy pequeño Sí, lo que pasa Es que está preparado Como para patagón Porque eso lo colocó En el paquete Y el sube Pero para ellos No les funcionó A la combi De verdad yo no sabía Que era tan complicado Para sacarle un neumático Este es nuestro pequeño gatito Es chiste Es tierno Se solucionó Y se cambió El neumático Pero ahora Los chicos Tienen otro problema El gato Se quedó trancado Allá abajo De la combi Ahí va Nelson Otra vez Debajo de la combi Vergozado hermano Nos acabamos De dar cuenta Que patagón También le falta aire Fíjense En realidad Ese neumático Nos está fallando Desde hace muchos días No sabemos si es La válvula O si es el neumático Como tal Porque en realidad Nuestros neumáticos No están tan viejos Lo que también le falta A Patagón Es un lavado Porque miren Lo lleno de tierra Que está Normalmente Nunca lo tenemos así Se logró señores De verdad Yo nunca creí Insisto Nunca creí Que cambiarle el neumático A una combi Era tan pero tan difícil Allá está Nelson Y Cristal Celebrando Ese gran logro Que fue Cambiar ese neumático Para poder seguir Ahora continuamos La ruta Y vamos por una marmita Porque tenemos Un hambre tremendo Los problemas Todavía no se acaban Ahora la combi No prende Resulta que fue Fue el Borne Que se le desconectó Pensó que no tenía Batería Pero parece que sí Esperemos que sea ese En�눈 No prende Pero gracias Me No prende No prende No prende No prende No prende No prende